Hace tiempo subí un video sobre cómo solucionar el uso del disco al 100%. Si bien ha servido a muchos, no diría que he envejecido del todo bien. El día de hoy encontré un nuevo método que funciona en 2021 y espero que ayude a muchos de aquí en adelante. En primer lugar, vamos a ir al buscador y vamos a buscar el panel de control, o control panel en inglés. Luego vamos a ir a sistema y seguridad, o sistema security en inglés, y luego vamos a hacer clic en sistema. Pueden tener una pantalla distinta dependiendo del update de Windows, pero en el último update, en esta pantalla deben hacer clic a la derecha, en ajustes avanzados del sistema, con tal de que lleguemos a las propiedades del sistema. Una vez aquí, vamos a la última pestaña donde dice remote. Remote. Puede decir remote, estando dependiendo del idioma. No importa. Vamos al primer botón que diga avanzado. En asistencia remota. Aquí va a decir 6 horas. Cambiémoslo a un minuto, solo por si acaso. Y arriba quitemos el tic que diga, permito que se ocupe mi computador de forma remota. Y luego le damos OK. Ahora, en la pestaña anterior de propiedades, dice un tic que es exactamente lo mismo. Permito que mi computador sea ocupado de forma remota. Quitemos ese tic y damos OK. Ahora, respondiendo a la pregunta. ¿Qué acabo de hacer? Básicamente, quitamos los permisos de que asistencia de Microsoft ocupe nuestro computador de forma remota. Que por algún motivo, en muchos computadores, está dando el 100% del uso del disco. Esto es un bug que Microsoft no se ha preocupado por arreglar. Pero en fin. Si les sirvió el video, no olviden darme su like. Lo agradecería mucho. Nos vemos. A la próxima.